¿Los escuchas? Muy buenos días. Hola, buenos días, chicos. Sí, los escucho a todos. Saludos a todos. Hola, pues bienvenidos a todos los presentes. ¿Ya fueron, verdad? Perfecto. Bien, siendo las 11 con 12 minutos del día de hoy, martes 29 de octubre del año 2024, iniciamos la tercera sesión extraordinaria del Comité de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios de Torana, Jalisco, lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 28 de la Ley de Reglamento de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios de Municipio de Torana, Jalisco, por lo cual solicitó al secretario técnico proceda a nombrar lista de asistencia. Muy buenos días a todos los presentes. Como lo solicita el presidente, procedo a verificar la integración del quórum legal y de conformidad con el artículo 25, numerales 1, 2, 3 y 4 de la Ley y Reglamento de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de Torana, Jalisco, se nombra a la siguiente lista de asistencia. Presidente, Maestro Iván Antonio Peña Rocha. Presente. Vocal, Noemí Adriana Barajas Lolasco. Presente. Vocal, Ismael Arteaga Pajarito. Presente. Vocal, Alfonso Alvaro Huerta. Presente. Vocal, Yolanda Delizuales Aguayo. Presente. Vocal, Licenciado Fernando Ávila Castañeda. Presente. Presente. Representante de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Torana, y Vocal, Ángela Lucano Núñez. Presente. Presente. Representante del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco y Vocal, Licenciado Antonio Lancaster Jones González. Representante del Consejo de Desarrollo Grupo Ecuario y Agroindustrial de Jalisco y Vocal, Licenciado César Daniel Hernández Jiménez. Representante de Coparmex, Jalisco y Vocal, Licenciado Raúl Flores López. Representante del Consejo Mexicano de Comercio Exterior de Occidente y Vocal, Licenciada Silvia Yaqueline Martín del Campo, Partida. Secretario Técnico, José Alfredo García Trejo. Presente. Y Contralor y titular del Orgán Interno de Control, Presidente. Presidente, me informo a usted que se encuentren siete integrantes, siendo estos la mayoría, existiendo quórum legal, por lo que se declara formalmente abierta la presente sesión de trabajo del comité. Existiendo quórum legal, le pido al señor Secretario de Lectura de la Orden del Día propuesta, por favor. Como indica el presidente, el orden del día que se propone es el siguiente. Primero, lista de asistencia y declaración de quórum legal. Segundo, lectura y en su caso aprobación de orden del día. Tercero, lectura y en su caso aprobación del acta de la segunda sesión extraordinaria de fecha martes 22 de octubre del año 2024, verificada a las 11 horas. Cuarto, presentación y apertura de las proposiciones, la propuesta técnica y económica de las licitaciones públicas que se mencionan a continuación. Licitación pública local, número LPL-TJ-001-2024, para la adquisición del servicio de arrendamiento puro de maquinaria pesada para el gobierno municipal de Tonalá, Jalisco. Y licitación pública local, número LPL-TJ-002-2024, para la adquisición del servicio de arrendamiento puro de cinco tractocamines y cinco góndolas para el gobierno municipal de Tonalá, Jalisco. Quinto, asuntos varios. Sexto, cita a la siguiente reunión de trabajo. Y séptimo, clausura. Se somete a consideración de los presidentes, los integrantes de este comité, la aprobación de la orden del día, para lo cual solicito que los que estén por la afirmativa sírvanse manifestando, levantando su mano e instruyo al secretario técnico para que registre e informe el sentido de los votos. Presidente, el informe está que se encuentra con siete votos a favor, cero votos en contra y cero abstenciones. Presidente, les doy el uso de los dos para continuar con el tercer punto de la orden del día referente a la lectura y aprobación del acta. Bien, para el desagüed del tercer punto de la orden del día relacionado con la lectura y en su caso aprobación del acta de la segunda sesión extraordinaria de fecha martes 22 de octubre del año 2024, dicha acta fue enviada por correo electrónico el día 28 de octubre del presente a cada uno de los integrantes para su análisis, por lo cual les consulto si se omite la lectura de la misma y de igual manera les pregunto si es de aprobarse. Para ello les solicito que los que estén por la afirmativa sírvanse manifestando, levantando su mano e instruyo al secretario técnico para que informe y registre el sentido de los votos. Presidente, le informo a usted que se encuentra con siete votos a favor, cero votos en contra y cero abstenciones. Continúe el programa en el día, secretario, por favor. Para el desahogo del cuarto punto de la orden del día que tiene que ver con la presentación y apertura de la propuesta técnica y económica de la licitación pública que se menciona a continuación. Licitación pública local número LPL-TJ-001-2024 para la adquisición del servicio de arrendamiento puro de maquinaria pesada para el gobierno municipal de Tonalá, Jalisco. De la licitación pública antes mencionada, compraron bases los siguientes participantes. Proveedor número uno, Capta Business Integrator SADCB con el recibo oficial 24-T-132-79-26 del 23 de octubre de 2024 y el proveedor número dos, CICS-TUR-SEN-SAPI-DCB con el recibo oficial 24-T-132-79-24 del 23 de octubre de este año, de los cuales ambos presentaron propuestas completas. Le doy el uso de la hoja al contralor para la apertura de los sobres. Muchas gracias. Procedemos a la revisión de los sobres. Grupo W. Buster, ¿está correcto? Grupo K. Buster, ¿está correcto? Después, sí. Bien, se da... Procedemos a la revisión. Se da inicio la apertura de las propuestas de licitación. Se les va a repartir las propuestas o integrantes para que estén analizadas. Se da lectura a cada punto del cuadro comparativo para verificar con cuantos tu requisitos y se elaboran los cuadros comparativos. ¿Les parece que realizamos la misma actividad en las sesiones anteriores? Que dos equipos vean cada propuesta para así facilitar... Se habrán al mismo tiempo. Se habrán al mismo tiempo. ¿Y las va a repartir las propuestas que va a seguir laрасpa? No, no, no. No, 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 no. ¿Qué tal, sí? No, no, no. No, no, no. No, no, no. Bien, vamos a nombrar los documentos. ¿Documentos legales y técnicos por Carta Business? Sí. ¿Se presenta? Sí, presenta. ¿Sexturce? Sí, presenta. ¿Acta Constitutiva, Corte Certificada por Personas Mónicas? ¿Carta? Sí, presenta. ¿Sexturce? Sí, presenta. ¿Del Poder que Acredita Legalmente al Representante Legal? Sí, presenta. ¿Sexturce? Sí, presenta. ¿Identificación oficial para las personas físicas? ¿Carta? Sí, presenta. ¿Sexturce? Sí, presenta. ¿Célula del Registro Federal de Contribuyentes? ¿Carta? ¿Cuál es? La cédula del Registro Federal. ¿Cuál es? Sí. Sí, presenta. ¿Sexturce? Sí, presenta. ¿Comprobante de domicilio, ya sea recibo del uso o teléfono? ¿Carta? Sí, presenta. ¿Sexturce? Sí, presenta. ¿Aviso de alta al régimen obligatorio de él? ¿Ins? ¿Carta? Sí, presenta. ¿Sexturce? Sí, presenta. ¿Documento actualizado, expedido por el SAT, en que se quita la opinión positiva? ¿Carta? Sí, presenta. ¿Sexturce? Sí, presenta. ¿Especificaciones técnicas de los bienes y objetos de la presente licitación? ¿Carta? Sí, presenta. ¿Sexturce? Sí, presenta. ¿El programa de entrega? ¿De capta? Sí, presenta. ¿Sexturce? Sí, presenta. ¿Manifestación de contar con facultades para suscribir la propuesta? ¿Carta? Sí, presenta. ¿Sexturce? Sí, presenta. ¿El escrito firmado y elaborado en papel membretado del visitante? ¿Carta? Sí, presenta. ¿Sexturce? ¿Sexturce? Sí, presenta. ¿Declaración de integridad por parte de CAPTA? Sí, presenta. ¿Sexturce? Sí, presenta. ¿Garantía? Sí, presenta. ¿Sexturce? Sí, presenta. ¿Manifestación escrita para manifestar por escrito y bajo protesta de decir la verdad que el visitante durante la vigencia del contrato y orden de compra no podrá modificar las tarifas? Sí, presenta. ¿Sexturce? Sí, presenta. ¿Y la manifestación escrita para especificar por escrito y en caso de la compañía adjudicada que ésta se compromete a entregar las pólizas de seguro de los vehículos de la maquinaria? Sí, presenta. ¿Carta y sexturce? Sí, presenta. Gracias. Y a continuación, con el cuarto punto de la orden del día que tiene que ver con la presentación y apertura de la propuesta técnica y económica de la licitación pública LPL-TJ-002-2024. Creo que todavía no, ¿eh? Falta aperturar el sobre el número 2, que es la propuesta económica. La propuesta económica. No, espera. La propuesta técnica y económica. ¿Carta? Sí, presenta. Sí, presenta. Precios sin valor, ¿no? Sin IVA. Sin IVA. Gracias. ¿Sexturce? 108, su total, 108, 146, 115.52. IVA. IVA, 17,303,378.48. ¿Y el total? Espera, espera, espera. ¿El IVA? ¿17,303,378.48. Total, 125,449,494. Muchas gracias. Ahora sí continuamos con la propuesta técnica y económica de la licitación pública LPL-TJ-002-2024 para la admisión del servicio de arrendamiento puro de 5 tractocamines y 5 gondolas para el gobierno municipal de Tonalá, Jalisco. De esta licitación pública antes mencionada, compraron bases los siguientes participantes. Número 1, Hatsa License Integrator S.A. de C.B. Con el recibo oficial 24-T-132-79-27 de fecha de 23 de octubre de este año. Y el proveedor número 2, Sixturce, SAPI de C.B. Con el recibo oficial 24-T-132-79-25 con fecha de 23 de octubre del 24. Doy la uso de la voz al fotorol para la apertura de soles. Gracias. 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 ¿Listo? Continuamos. Documentación legal y administrativa. Documentos legales y técnicos llenados del documento anexo 1 por parte de C.B. 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 ¿Capta? Sí, presenta. ¿Sixturcen? Sí, presenta. Especificaciones técnicas de los bienes objeto de la presente licitación pública, el anexo 2. ¿Capta? Sí, presenta. ¿Sixturcen? Sí, presenta. ¿Programa de entrega? ¿Capta? Sí, presenta. ¿Sixturcen? Sí, presenta. ¿Manifestación de contar con las facultades para suscribir esta propuesta? ¿Capta? Sí, presenta. ¿Sixturcen? Sí, presenta. ¿Escrito, filmado y elaborado en el papel membresado del licitante? ¿Capta? Sí, presenta. ¿Sixturcen? Sí, presenta. ¿Declaración de integridad? ¿Capta? Sí, presenta. ¿Sixturcen? Sí, presenta. ¿Garantía por parte de Capta? Sí, presenta. ¿Sixturcen? Sí, presenta. ¿Manifestación escrita para decir, bajo protesta, decir verdad? Que el licitante durante la vigencia del contrato y orden de compra no podrá modificar las tarifas. ¿Capta? Sí, presenta. ¿Sixturcen? Sí, presenta. ¿Y la manifestación escrita para especificar por escrito que en caso de ser la compañía adjudicada, esta se compromete a integrar las fuerzas de seguro de los vehículos? ¿Capta? Sí, presenta. ¿Sixturcen? Sí, presenta. Pasamos a la propuesta económica. ¿Te fijó, melanoma? ¿Capta precios sin IVA? 74.348.820, 11.895.811.20, total 86.244.631.20, total 70.808.400, IVA, 11.329.344, total 82.137.744. Número cerrado. Muchas gracias. Continuamos. Para dar continuidad al punto punto de la orden del día relacionado con asuntos varios, les consulto a los integrantes del comité si alguien quisiera hacer uso de la voz. Sí, yo quisiera hacer uso de la voz referente a una petición que hicimos en la sesión, de hace dos o tres sesiones en función a que reiteramos la invitación a las diferentes cámaras para que asistan a estos comités. Como comentábamos la otra vez, gracias a Ángela nos ha dado un apoyo sustancial a este comité, pero sí tomando en posición que estos comités son públicos, que son grabados en vivo. Sí me gustaría reiterar esta invitación a las cámaras para que nos acompañen, para dar todavía una mayor certeza, claridad y transparencia a este tipo de comités. Bueno, sería mi punto. Gracias. ¿Alguien más? Ángela. Yo les agradezco la invitación, siempre es un placer podernos acompañar. Y tengo una duda, en el primero dijeron que eran 64 millones y no tengo toda la cantidad completa, pero eran 11 millones de IVA, entonces me da un total de 75 millones, ¿no? Y dijeron que el total son 86 millones 244 mil 633.20, entonces, ¿sí está mal? No, no, es que, Ángela, es que son, a ver, vamos a ver si coincidimos todos en la cifra, son 74 millones, 74 millones 348 mil 820. Ah, ya. Sí, eso estamos todos. Ya, perfecto, que había escuchado 6, 4 y es 7, 4. 7, 4, 74 millones 348 mil 820. Muchas gracias. No, gracias a ti, Ángela, muy amable. ¿Alguien más que quiera hacer uso de la voz? Continuamos con la orden del día. Para el desahogo del sexto de la orden del día, les informo que la siguiente reunión de trabajo del comité se llevará a cabo el día lunes 4 de noviembre para el acto de fallo. De las licitaciones públicas antes referidas, cabe hacer mención que en su momento se les hará llegar la invitación correspondiente. Y continuando con el siguiente punto de la orden del día, se procede a realizar la clausura para lo cual es el uso de la voz del presidente. Bien, expuesto lo anterior, se procede a la clausura de la tercera sesión extraordinaria del Comité de Compras Gubernamentales en Agenaciones y Cotación de Servicios de Torala, Jalisco, siendo las 11 horas con 32 minutos del día de hoy, martes 29 de octubre del año 2024. Muchas gracias a todos por su presencia. Ángela, muchísimas gracias como siempre. Gracias a ustedes chicos, gusto saludarlos, excelente día. Gracias, igualmente para todos. Muy amables. Gracias.